Buenas tardes, que duda cabe que escribir siempre va acorde con el estado de ánimo de la persona que escribe. Hoy aquí es un día bastante triste, muy triste, y no puedes escribir algo alegre cuando estás triste. Esta es la 210 de 365. Siempre queda una calle por caminar, solo tienes que buscarla. Pasaban los días, la vida, miraba el mundo con cara más que de pena de una lastimosa ironía. No quedaban más que escombros ahí amontonados, recuerdos, lágrimas, risas, las ilusiones, los proyectos. Allí estaban amontonados en una desolada llanura convertida en escombros. Apenas quedaba en pie un último resto de las murallas más fuertes, las que a la inclemencia de la vida o no pudieron o no supieron derribar. Lluvias de cientos de llantas oscuras, asolas, peña y dolor sin testigos que puedan confirmar el olor que desprende el sufrimiento. Sin demostraciones al mundo de cobardía, amontonados los recuerdos, los proyectos, las risas, la ilusión y los días. Y lo peor, las noches largas y vacías. Los dormevelas nadando en esa angustia la que llena de inquietud el estómago y la boca amarga de saliva. ¿Quién sabe cuánto vale una vida? La tuya, la de aquel, la mía. Mirando los escombros pasa impasible el mundo con su día a día, mientras a él le siguen lloviendo lágrimas dormidas. Los inviernos pueden parecer eternos y de la soledad más fría, pero olvidaron aquellos que miraban que sobre los escombros también florecen las primaveras. Olvidaron que con los restos de los escombros hay quien sabe volver a construir una vida. Amigo Francisco, descansa el par, dale un abrazo a mi gran amigo Pedro Pezomalo, tu padre. Y mi pésame a la familia en estos momentos tan dura. Nos vemos mañana.